Siempre quise ser canto Pa' llevar en mi guitarra El paisaje de mi tierra Y al hombre con su esperanza Seré como el montullado Que anda repartiendo flores Por los montes más espesos Por los ramajes más pobres Llegar con una milonga Y las cuerdas bien tembladas Hasta que el poblado perdido En el medio de la nada Y decir aquí estoy yo Para lo que el pueblo mande Que poco va el cantor Si no sabe a quién cantarle Qué más se puede pedir De un cantor y su guitarra Que ofrezca su corazón Y a veces tampoco alcanza No es cuestión de gargantear Cantando bravuconada Pa' que la pradera crezca mejor La llovina masa No es buena cosa achacarle A un cantor y su guitarra La rebeldía o el grito Que su canto despertará Cuando la lluvia encasea Y la sequía en machaza Para incendiar pasto seco Tan solo basta una brasa Pobre de aquel que no siente Cuando escucha una guitarra Que el corazón bordonea Y el alma se le dispara A mí me arrulló una copla Y otra copla me dio alas Y otra vendrá a despedirme Pa' cuando encille y me vaya Pa' cuando encille y me vaya Pa' cuando encille y me vaya